Muy buenas a todos, por fin, por fin nos vemos las caras, ha pasado mucho tiempo, han pasado dos meses por lo menos, desde que no nos vemos las caras. La verdad es que ha sido culpa mía porque he estado bastante tiempo atareado haciendo unas cuantas cosas y tengo muchas dedicaciones atrasadas. Así que he estado pensando que igual esta semana subo todas las dedicaciones que tengo y a partir de ahí subir todo música. Hasta que me salga alguna dedicación o quiera hacer algún reto o lo que sea, si no me lo escribís, tenéis en Facebook, me seguís en Twitter, me comentáis, le dais a like y os suscribís a mi canal, es lo único que me faltaba. Bueno, os dejaré en la descripción aquí abajo, os lo dejaré en mi Facebook, mi Twitter, bueno mi canal ya está puesto, solo con que veáis este vídeo ya os podéis suscribir, le dais a like y os suscribís, si no estáis. Bueno, hoy os traigo una dedicación bastante especial, bueno, especial no, la tengo ya pedida desde las fiestas de octubre de mi pueblo. Y esta dedicación va dedicada para unos compañeros con los que yo jugué a fútbol. Se llaman Anoro, Carilla, Fantoba, Plana, y creo que no me falta ninguno, ¿no? Son cuatro. Y va dedicada para ellos, espero que os guste, al final del vídeo no nos vamos a ver, porque lo voy a cortar. Y espero que os guste, darle a like, suscribiros a mi canal, seguirme en Facebook, en Twitter y muchas saludos a todos. Muchas gracias, hasta pronto. 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 Gracias, hasta pronto.